...una fecha que no nos gustó. Es verdad que vamos a ser respetuosos. Es verdad que vamos a asistir a una transición ordenada. Es verdad también que vamos a ser absolutamente responsables como oposición. Pero es verdad también que si el 13 de agosto ganamos, empezamos el camino triunfal hacia el 27. Una compañera o un compañero de este partido debe volver a tomar los destinos y la conducción de ese gobierno. La transición y oposición responsable mediante como corresponde. Queridas compañeras y compañeros, los convoco a todos a que el 13 de agosto construyamos el triunfo que este partido se merece. A que el 13 de agosto le demostremos a todos, a todos a los que he mencionado fundamentalmente que nosotros aguantamos los resultados, pero inmediatamente construimos nuevamente los triunfos que ponen de pie a nuestro partido y de pie a nuestro movimiento. Muchas gracias de corazón.